Momentos TN Un artista del cuerpo, 22 de septiembre, 2007 En su casa de París fallece a los 84 años el legendario mimo Marcel Marzot Durante más de 50 años el famoso mimo logró transmitir una vasta gama de emociones humanas sobre el escenario con su rostro pintado de blanco, sus zapatos blandos y un sombrero maltrecho Cuando los alemanes invadieron el este de Francia, él y su familia huyeron al suroeste del país donde cambió su apellido original, Mangel, por Marzot para ocultar su origen judío Junto a su hermano Alain, Marzot participó en la resistencia francesa alterando cédulas de identidad de cientos de niños y cambiando las fechas de nacimiento para que los alemanes pensaran que no podían deportarlos por ser muy pequeños Charlie Chaplin fue su mayor inspiración y Marzot también lo fue de innumerables artistas como Michael Jackson que tomó su famoso paso de baile conocido como Moonwalk de un número de Marzot llamado Caminata contra el Viento En 1978 el artista creó en París una escuela de mimos en la que enseñaba la gramática del lenguaje corporal Marzot hablaba con sus silencios y en sus enseñanzas a los actores apuntaba que mediante gestos se puede expresar la esencia de las más secretas aspiraciones del espíritu TVN sigamos haciendo historia